¡Oh! ¡Oh! Buenas, niñas, acá se viene el aliento Tengo rap, hermano, puede ser que lo incremento Porque hace poco hubo elecciones Y este como cusa, punto, pérdida de documento Me parece porque alto indocumentado Vamos a tirar pro que va a salir más improvisado Entonces tengo rap, siempre soy feroz Este no la conta, nueva modalidad, tres contra dos Porque me parece que vos ni siquiera me gasto Puede ser mi verga, su culo, siempre la aplasto Entonces puede ser te vas para el abasto Entonces puede ser este alto lastro Lastra, puede ser rap, hija, siempre le encanta Vamos a rapear, puede ser que siempre se planta Porque tengo rap más que crónico Y este pasagra tiene colegiero porque amé de mogólico Porque me parece que es la cara que tiene, no sé El espermato, sí, saluda, me va a hacer Estoy muy maestroso, lo sé que no da pollo Igualmente fui lanzarro, de que sin embargo descansarro Vos descansos, ustedes comen en bizarro Alcanza todo menos, este tipo lo conocés Las hamburguesas, las empanadas, después un puré Porque dicen que para usted es como usted destino Igualmente te voy a matar sin un salto tranquilo Yo me voy del tema, como está El unido descansos, igual me te va a colocar Entienden que yo lo hago, no soy orriba Te llevo cinco, te llevo seis Y a vos te llevo mi soto todos los días A ver cómo sale la armonía Igualmente en la crónica Llamo gol y corral que tiro y orriba pueden ser de dentro Hago tranquilo, porque eso son amantes del chorizo Puede ser que lo mío, quien me lo hiciste Yo lo hago, el tiro es muy preciso Cuando terminamos la rima, sacamos, colocamos, improvisamos, ya ganamos Era claro que avanzamos, a ver mi brother Lo digo, yo te muestro en la salida Nosotros comiéndonos todo y vos piqueleándonos la comida Papá, te pita y por eso no me gasto Encima que pistoleo, después se llevó pa' casa los platos Cuando te iba a fritar y sabés que ya no es cierto Ay, te iba a dar el cubierto Pero bueno, tú no estás, tú no perdiste, ya te piste Cuando crees, aclaro brother, que vos gacas, ya te piste Yo te tiro, es free time y por eso vas sin J Y vos qué haces con ese cortecito a los Hitler A ver papá, yo te tiro bien arriba y ya avanzo Cuando tiro, es free time y vos sabés que ya revanzo Yo tiro, es free time y este pibe es a un dom Y con ese borrito quiero pulsarte al reo de hom Así me va a decir que va a punto que soy gordo Pero cuando te la pongo a la pizza, vos te la dejo gordo Pero para ustedes yo le corto la racha Es verdad que dentro prócer y su talento seguro se calla Storm es el que me dice que yo soy mogolico Pero bueno, se llama Storm por ser una tormenta de falla Yo toro, yo toro, yo toro, yo toro, yo toro, yo toro Para que en estos campos de gano Pero para que en estos campos de gano Y la verdad que seguramente que ustedes son a los profanos Pero para, si ustedes son tres muertos Lo que ustedes están aprendiendo nosotros lo hicimos hace tiempo Quieren hacer a Chá, papá Y la verdad que ninguno de ustedes puede progresar Encima lo único que tiene de manacete Me hace famoso, deja de ser tan cargoso, ok Que eso es tan letal La única manera es que de que se famosa es que la cartelina es una red social Pero no te da bola Ya, 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 ya Pero no importa, vos te empachaste Te haces amar el prócer Pero donde están los títulos, donde enseñaste Pero no importa, te cuantas, manda tu frase Tienes mucho contenido, pero el caquero está en base No puedo hacer así, se dice en esto Pero no importa, lo hago y te tengo bien Quieren hacernos, hermano, lo sale del riel No importa, va en beneficio y va a 100 Pero no importa, Luni prospera Es Hitler por eso bigote y ahora lo quemo en su hoguera Pero no me importa, Luni ya lo en su hoguera Tranquilo que esta es la segunda y ahora van pa' fuera Sigue en la que lo inhibe Yo soy de todos mis dos Que vienen con los pibes Siempre en declive Pero no me importa, este no es Hitler Se saca el gorro y es Justin Bieber No, va así, esto se demuestra Pero no importa, hermano, vos perdés la encuesta Oh, pierdo la encuesta, que mierda me decí Con este iba a dar el cubierto Pero lástima me lo comí, dice el gordo No importa nada más Es muy inteligente, van para bizarro Y sin bizarro en sus dientes Hay demasiado, un paciente persona Así el estilo te lo dice, nunca decepciona Yo lo hago siempre por placer Manager, el gordo me dice, me comí una maná ayer No importa, la hacemos loco como dinamita No importa, la hacemos loco como dinamita Ustedes no lo pueden hacer ni mover No me importa, yo lo hago siempre por placer No me importa, yo lo hago siempre por placer Este es suspendo, el gordo siempre aprendo Bordo, vos, que difícil no encontrarse acuendo No importa, igual vos lo haces y lo mantengo No me importa, igual vos lo haces y lo mantengo No me importa, igual vos lo haces y lo mantengo No me importa, yo lo dejo por teniendo trazo a mi corra Esa clase de zorra Me lo haces pa' en zorra No, 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 no Tiene más video Richard Estamos entrando aquí nomás, me parece una perdición Es aquí yo no perdí una opción Vos sos el ejemplar de un hipopótamo Pero un hipopótamo que está en extinción Es que onda, aquí nomás se lo puedo hacer Me parece que parlás Este no te salva la papa Porta la papa ante la tragas No lo puedes hacer, yo te lo pico Hasta el mundo me importa, gano siempre con orgullo Le decís puto, ya muy sencilla Y puto teniendo esas zapatillas mierda Esa es una rima que me pasa con la gordo Agachate y tú come en la verga Es así que me conozco de la vida Ahí tiene la angla, está tan claro en la comida Gordo, soy un chido, así no mamá Ya, porque acá tengo la rima que siempre me hacía Vos sos tamogólico, enfermato, sedia, carrera en cinta de ruedas Y mejor se puede ser que en la vicina El blog de en el auto, Universidad Castanera de Argentina No se puede hacer así las clavo Vamos a rapear, tiro tantas palabras que acá soy un mago Porque tengo rap siempre te aplasto Callate, killer, si vos rancha en el holocausto Entonces vamos a clavar la ciencia de primera Tengo rimas que van a salir mucho más que sincera Entonces no sé cuál flashean cualquiera Entonces mi prima se desespera Porque no más que este ratón pere Vos, manas que es menos conocido que los jugadores cambaceres Entonces vamos a clavar la ciencia de primera Tengo más clavar la ciencia de primera Tengo más clavar la ciencia de primera Tengo más clavar la ciencia de primera De nada mirale los pantalones Nada de peor Igualmente no entendé que mato y lo hago bien y le raté Me estaba comiendo, te pide comida Me tragó el tenedor y ni siquiera comida Me convidaste Esto es un basura Me parece que lo mío la arruga Entendés que es la acción La primera vez que lo veo con el ancla La testa así, ocurrida de su respiración Y si me pones el tema con excepción Solamente un teletrele cambio su opinión Cada su cara va a un pillón O simplemente el bandi desde mi estilo Me tiros en un camión Si quieres que te pase ya, estoy cansado Crucio de envión, en la panza acomodado Yo entiendo que te vas puñetado Cuando arrimamos Sacamos, colocamos Provisamos, creamos y queda claro que avanzamos Yo tiro, explico y vos sabés que vas merado Hablá de tormenta, entró en tu boca Y hasta los dientes y ese es el resultado Papá, te lo digo y es por eso da calambre Por esos 10 refreos que te hiciste ya con alambre No me jodas, papá Tanto que darás salida, no me requerías No te di nada, me robaste la comida Papá, te lo digo, por eso no me abuso Y sos respelotudo que perdiste mi buzo Y yo tiraba frita, sabés que se lo crearon Bueno, me diste otro, pero el mío estaba más cebado Papá, te fuiste, tardiste, quedas triste Cuando yo tiro la rima, watch your kill, vos te fuiste Yo tiro la rima y queda claro que concluya Cuando tiro frita, le damos No te tiro la rima y queda claro que te hicieron Es verdad que en esto seguro que te quedó en cero Es que me preguntan por tu título El último fue así dos semanas Donde tu figura nunca figuró Es así como lo hago papá, pero que te conclima Esta rima solo es para que vos te desprimas Es verdad que todo esto es mi cometido Mi desestornido, porque ni mi boca aguanta mi rima Así es como yo lo hago Y la verdad que en esto seguro que está destrozado Pero para que con esto nada avance Los UMA, universidades mogólicos amaestrados ¡Oh! La verdad que en esto yo está lo hago Pero para que en esto este cuadro El sol se traba y camina torcido O sea un inválido Así es como yo lo puedo hacer Manuel Alunni Ándale, Ándale Ándale, Ándale Yo de donde vengo También se yo a donde voy Pero no importa hermano, euipo os lozois Lo que hay es que están en un movimiento Que tiene su fichura No necesito familiar para que sepan que soy Pero no importa, se demuestra como va Sabes que puedo hacerlo hermano, se va a desbordar Dice que soy agrandado, en la cancha está mal parado Y ellos lo ocuparon en un lugar ¿De dónde salen? Rimas que equivalen Pero no importa, el plato, el menú, ponen en las sales Pero no me importa, sabes que esto equivale No sabes fluir ni menos, seguir estas instrumentales Sigue, volar sin contenido, pero no importa Sabes que yo tengo otra corona Y también no necesito un diploma No aguantas la rima y vos tampoco gastas la toma ¡Uuuu! ¡Maravilloso! ¡Qué grande, hombre! ¡Hasta más, hombre! ¿Estás mejorado? 3, 2, 1 ¡PATRIÁ!